Yo estoy acá en la plaza porque originariamente nosotros nos íbamos a convocar acá. En el caso mío tendría que dar explicaciones por qué estaba con el jefe de policía cuando realmente el jefe de policía por su decisión personal me convocó, supongo que es por el conocimiento que yo tengo en la cuestión de dar certeza a lo que se pedía. En ese momento nos informó a la que estábamos varios ahí, el presidente del círculo de su oficial, el presidente de la Mutual, su director general de la cárcel y otras personas más que el jefe de policía lo ha invitado. Entonces ahí recibimos como noticia que la decisión del Poder Ejecutivo es aumentar el punto índice como una cuestión que ellos le llaman evolución salarial, es decir, yo lo considero como un paliativo por las circunstancias actuales y que la reestructuración del haber iba a ser dentro de 30 días. Por eso yo acá le decía a los colegas que en esta situación de posibilidad de dialogar con el jefe de policía y la ministra era ver cómo nos podemos acordar un trabajo para que tengamos alguna representación ante la ministra o ante el jefe de policía para tratar de solucionar no solo los problemas de salarios, sino los problemas que tenemos de arrastre del año 1995. Mire la fecha que le digo, en 1995 venimos con distintos problemas, tanto los que estamos retirados como los que se retiran, porque hoy lamentablemente seguimos con la misma situación en el caso de la gente que se retira. Un ejemplo doy a alguien que me llamó ayer del servicio financiero que está hace un año cobrando 147 mil pesos, que para mí es realmente algo que se lo tendría que haber dado solución ya, porque el ANSES ha dado todas las instrucciones, lo que pasa es gestión administrativa. Y en ese marco es lo que yo espero y apelo, como le decían los colegas en estos momentos, que nos juntemos no más a tardar de la primera quincena de marzo y nos organicemos para llevar los problemas y las soluciones porque están a la mano. Sinceramente yo le digo, y en esto quiero expresar, que yo no firmé absolutamente nada porque no tengo por qué firmar, no puedo rechazar y aceptar lo que den, porque realmente esa es la política de salario del gobierno, nosotros no tenemos gremio, por eso decía que yo tengo antecedentes que en la Policía de Córdoba hay una comisión salarial dentro del Poder Ejecutivo, donde cuando hay trato del tema de los salarios para el personal policial en servicio efectivo, participa esa comisión y trata de acercar las posiciones para que los retirados nos veamos beneficiados. Juan, ¿cuándo se ha dado esta reunión? Y si se puede conocer, ¿cuál sería el monto de un salario hoy de un agente? Bueno, lo que el Ejecutivo ha resuelto hoy, hasta hoy ya está resuelto, que el incremento se da en el punto índice que son 922 pesos por punto, eso tiene un impacto de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo al tiempo de servicio que tenga cada uno, así que cada uno tiene ese impacto en forma diferenciada, por eso el GETE que recién se inicia con un año de antigüedad tenía un aumento de más o menos 900 pesos, que sería poco menos de 100.000 pesos por el aumento que tendría el jefe, el agente en el caso recién iniciado. Y por eso hay que ver una tabla que la tiene que hacer el cómputo de, en el caso de los activos, cómputo de la policía, en el caso de los retirados, la unidad de trámites previsionales, donde habrá que reclamar cada uno que nos toca en función del aumento de este que da el gobierno. Y vuelvo a reiterar, la reestructuración de la VER se la daría en 30 días, eso es lo que nos comentó el jefe de policía. Por eso yo en este caso considero que ya que hay apertura del diálogo, tendríamos que ver, no solucionar el problema salarial, sino los problemas que venimos planteados de hace mucho tiempo, que los retirados tenemos nosotros una falta de gestión, de los niveles que corresponde para que el ANC decida en tiempo y forma, que nos paguen hoy, le digo sinceramente, un aumento que cobraron los activos en enero, nosotros con mucha suerte lo cobraríamos en abril, porque el decreto se lo entregó al jefe de policía la semana pasada. Entonces queremos ver de qué manera el gobierno, el decreto de este aumento lo pueda celebrar en tiempo y forma.